Imagínate que tienes el equipo de audio de tus sueños. Llegaste. Llegaste a Nirvana. Llegaste al cielo. ¿Qué es lo próximo que necesitas? Para mí, la comodidad. Pero gracias a la compañía Valencia Theater Sitting y su modelo Oslo, yo estoy a gusto y estoy cómodo aquí en el parapelódromo. La compañía Valencia Sitting me ha enviado estas sillas libre de costo. No me están pagando por hacer este video, pero sí les agradezco mucho su generosidad y te voy a dejar un enlace en la descripción para que veas la página y la tienda de ellos en Estados Unidos y en Canadá si te interesan estas sillas. El arte de escuchar música está muy ligado a tu comodidad física. Para poder dejar ir a la mente y a los oídos, tenemos que estar en un buen lugar físicamente. Pero mi problema en el pasado fue siempre que las sillas no eran tan cómodas o no tenía el ángulo perfecto para el cuello y tenías que estar siempre aguantando la cabeza, el cuello mientras escuchas música. O el sofá quedaba muy hondo, muy bajito, la altura adecuada para el Twitter y pues los parámetros necesarios para que se oiga bien la música en tu salón de audio. Estas sillas obviamente están hechas más para teatro en casa que para los diófilos, pero yo creo que sirven al propósito de ambos. Y también para la gente que juega en juegos, los gamers. Yo solamente cierro los ojos y escucho la música, así que déjame contarte más de estas butacas Valencia-Oslo. Las Oslo son parte de la colección Bespoke, que son el tope de la línea. Están las Toscani, está la Oslo Ultimate. Y aquí está la Oslo que yo tengo, que es la Oslo Home Theater Sitting. Ahora, como puedes ver aquí, tú puedes configurarla de un montón de maneras para aquellos que tengan mansiones donde puedan hacer su propio teatro en casa. Como puedes ver, creo que las puedes acomodar hasta de forma semicircular. Vamos a ver si aquí hay una foto de eso. Eso está impresionante, ¿verdad? Yo mandé a pedir los accesorios, los cuales son esto, una mesita y algo para agarrar un tablet y para agarrar también la copa de vino. Y lo que mandé a pedir fue este, el kit de accesorios que trae las tres cosas. Pero, vamos a quedarnos con la configuración básica, que es la que yo tengo. Que de hecho, hoy día está en especial. De cuatro mil y pico dólares, está en especial a dos mil doscientos dólares. Eso es un buen precio, en mi opinión. Puedes comprar una garantía de cinco años. Y también ellos ofrecen financiamiento. Así que las puedes avalar, pagar poco a poco. Lo que sí no fue fácil fue subir esas cajotas al parapelódromo. Como puedes ver, una pesaba cincuenta y cinco kilos y la otra sesenta y ocho kilos. Y yo no sabía si iban a caber por las escaleras. Pero, gracias a mis amigos Martín, Miguel y Emanuel, pudieron sacar mi antigua silla. Y, como las butacas de Valencia vienen en dos partes, la parte de abajo y la de arriba, vienen separadas. Pues, se le pudo dar la vuelta al colchón de abajo, para que entonces escupiera y lo pudieron hacer. Y los muchachos la montaron súper rápido y fácil. Solamente había que encajar al espaldar, en la parte de abajo. Y ya en un santiamén, era cuestión de unir esta parte a la otra, donde encaja. Y, pues, no se tomó mucho tiempo. Así que ellos mismos pudieron probar la silla. Siéntate, amigo. Estas butacas son totalmente motorizadas y tienen cuatro botones distintos que puedes usar para modificarlas. El primero es para echarla para atrás o adelante. Y se siente como una butaca de un cine muy lujoso, o una butaca de un avión primera clase. Business Class. El segundo botón. Y eres mal pensado. Pues mira el video y me dices si lo eres o no. Tiene apoyo lumbar para tu espalda baja. Y como en un automóvil, se infla y se desinfla también, para que puedas llegar a un lugar cómodo con tu espalda baja. Pero, lo más interesante es el tercer botón, que lo que hace es ajustar la almohada. Porque ya sabes que a veces uno quiere relajarse para oír música. Claro, no es necesario oír música críticamente todo el tiempo. Pero el problema es que si te echas para atrás mucho, entonces quedas mirando para arriba y tienes que aguantar el cuello. Pero, la Oslo te resuelve el problema con la almohada que se mueve hacia el frente. Y así puedes estar recostado, pero mirando hacia el frente. Fantástico. Ok. El penúltimo botón, que es un poco más pequeño, tiene una I marcada. Y yo digo que es para la posición ideal. Y esto es un botón de memoria, como tienen los automóviles modernos. Digamos que esta es mi posición favorita. Lo único que tengo que hacer es apretar el botón de I y esperar unos segundos hasta que haga beep. Y ahora, cuando me sienta en la silla por primera vez y quiera llegar a mi posición ideal, solamente aprieto el botón de I y automáticamente llegamos a ese lugar. El último botón es el botón de las luces. Tiene siete posibilidades para las luces, incluyendo una donde las luces pulsan. Si de verdad quieres molestar a alguien que está sentado al lado tuyo, pues puedes hacer eso. Otra cosa es que las luces también proyectan debajo de la silla. Y cuando las levantas, si te echas para atrás, alumbran hacia el frente tu equipo de música, lo cual le da un efecto bien placentero. Yo lo tengo combinado con unas luces que también tengo de LED, que están detrás de las bocinas. Y sí, puedo combinar los colores de acuerdo a los colores en la butaca para hacer un buen espacio visualmente cómodo. Ahora mismo lo tengo para que más o menos sincronice con mi equipo Levinson. Y es rojo, así que todo parece un bordelo. Ah, y la razón por la cual el último botón tiene una H es porque ese es el botón de Home en inglés. Queriendo decir que si aprietas el botón por unos segundos, la silla vuelve a su estado original y así puede salir de la memoria. El cuero de esta silla es increíble, es súper lujoso. Parece como un Rolls Royce o un Bentley. Ellos dicen que es cuero Nappa tipo 1100. Yo no sé qué quiere decir 1100, pero sí te puedo decir que es un cuero perforado, muy bonito, muy suave al toque. Se siente excesivamente cómodo. Mi única queja ahora mismo es que me parece que la altura de la silla es un poco más de lo que yo quisiera y que se sienten un poquitito firmes, pero la compañía dice que con el tiempo, ya después de unos meses, la silla se va acostumbrando a tu cuerpo, se va hundiendo un poco y se va suavizando. Voy a tener que seguir probándola. Ok. Tengo entendido que en las primeras versiones de esta silla, de la Oslo, los botones venían iluminados, pero un reviewer de YouTube se quejó de que no podía apagar la iluminación en los botones, así que la compañía básicamente decidió eliminar todo tipo de iluminación en esos botones. A mí me hubiese gustado que los tuvieras y que pudieras apagarlos y encenderlos, pero supongo que es cuestión de bajar el costo. Por supuesto, tienes lugar para poner tus vasos y ver tu película o escuchar música bebiendo tu refresco favorito. Y cada reposabrazos está súper bien hecho. Por dentro es de fieltro y tienen este tipo de amortiguador que solamente tienes que levantarlo un poquito y él automáticamente hace el resto del trabajo y para cerrarlo te ofrece resistencia. Y eso es bueno porque así cuando lo bajes no lo vas a tirar, no va a hacer ruido. Y cuando lo levantes, pues no tienes que pasar tanto trabajo. La amortiguación se siente firme, no demasiado blanda, un buen soporte. Y la capacidad que tienen es realmente como si fuera un maletero. Puedo tener ahí mis control remotos, cables, cualquier revista o catálogo, tentador, hasta una partitura musical. Puedes leerla mientras escuchas música. Un iPad. Y si eres cuidadoso también, puedes tener hasta una laptop. Y por supuesto, un buen paquete de chicharrones. Oye, Pedro, ¿y para qué es esa cosita redondita que está ahí? Excelente pregunta. Este es un soporte para tu estilo de vida. Aquí funciona para una tablet pequeña. Puedes usar una mesita donde puedes poner una computadora o algunas golosinas. Pero lo más increíble es esto. Para que puedas disfrutar tu buen vino mientras escuchas un buen disco analógico como el artista quiso que tú lo escucharas. ¡Salud! 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 Como consecuencia, el parapelódromo se ha convertido en un templo de meditación. Aquí me gusta llegar, después del trabajo, apago las luces, pongo mi música y me desconecto y puedo descomprimirme del mundo. Las butacas no son súper económicas y no son baratas. Hay imitaciones, hay otras compañías que las hacen. No sé qué tan sólidas sean esas imitaciones. La verdad es que tampoco sé cuánto vayan a durar estas butacas, pero para mí se sienten muy bien hechas. Tienen una buena integridad mecánica, la ingeniería se ve muy bien, están muy bien terminadas. Así que yo las recomiendo. Si puedes darte el lujo, definitivamente te recomiendo las Valencia Oslo. Han sido una gran adición al parapelódromo y han cambiado mi calidad de vida. Ahora, cuando escucho música, mis amigos también están de acuerdo. Y mis perros tienden a robarme la silla también de vez en cuando. Así que vamos a ver qué dice el parapelómetro sobre las butacas Valencia Oslo. A continuación, el parapelómetro. Ok, amigos, muchas gracias por ver este video. Recuerda que tenemos una página de audiófilos.com. Ahí hay un foro, te puedes unir a hacerte miembro. También, mantente pendiente porque mi álbum de corno inglés va a ser lanzado pronto, quizás la semana que viene, por la compañía de David Chesky, que se llama The Audiophile Society. No te preocupes, te voy a dar todos los detalles sobre este evento. Y que estés bien y que se te paran los pelos. Y recuerda que de adiófilos y locos todos tenemos un pozo. ¡Gracias!